Estoy prácticamente a un minuto de que termine el régimen de transferencia No me ha llegado otra oferta por nadie Yo esperaba que un jugador pudiera irse y pudiera tener un presupuesto más grande Pero ahora bajo las condiciones voy a hacer esto Hola que tal amigos como están bienvenidos sean a un nuevo video para el modo carrera de Club Pumas Estamos de regreso nuevamente para ver que pasa con el caso de Hugo Sánchez Saben perfectamente que Hugo Sánchez está aquí para poder remediar este problema con los Pumas No lo está consiguiendo del todo Estamos en una pésima posición que bien pudiera afectarnos más adelante si no sacamos los buenos resultados Estamos ahorita afortunadamente por la Liga MX Estamos en el lugar 12 pero no hay que confiarnos Sabemos perfectamente que si logramos el objetivo podemos conseguir el preciado título Habíamos puesto como tal esta alineación una línea de 5 en la parte de atrás No me agrada para nada por el tema de que pues estaría desperdiciando algunas posiciones Déjenme ver ahora el poder cambiar este parado táctico Voy a poner un solo delantero yo no sé si me pueda servir Voy a ir intentando con varias alineaciones Porque sabemos antemano que pues tenemos jugadores capaces Que bien pudieran desarrollar las habilidades Para poder sacar esto adelante Así que vamos a sacar a este Freire y Esquivel no me gusta que está aquí en la parte de abajo Voy a traer jugadores Que me dieron la idea de poder hacer algo que posiblemente me vayan a odiar No lo voy a considerar hasta que se termine el mercado de fichajes Tenemos 5 millones de dólares así que vamos a esperar Que es lo que nos va a llegar de último momento en este mercado Y aquí ya hablando como tal de Joaquín Esquivel Me dice que pues la gente ya está empezando a hablar De la posición en la que está Pues obviamente pues siendo contención Lo estamos poniendo como defensa central Creo que pues lo ideal es ponerlo en la parte de la contención Pero como no tenemos un defensa central claro Pues estamos optando por ponerlo a él Y creo que él está de acuerdo de que puede estar ahí Mientras la misma El mismo parado táctico así funcione Y me alegro porque pues mientras encontremos al jugador Que puede estar ahí Pues va a estar ahí mientras ocupando ese puesto Vamos a traer un nuevo jugador Que va a ocupar la posición de portero Saben bien que en algunos momentos O en algún tiempo se va a retirar Talavera así que necesitamos un jugador Que venga a suplirlo No nos coptó absolutamente nada Este jugador viene de agentes libres Vamos a ficharlo Creo que podemos darle la oportunidad Y puede crecer este jugador Vamos a dejar que las cosas se vayan dando Así que bueno bienvenidos sean muchachos Bienvenidos sean el nuevo fichaje de los Pumas Para la portería Así que vamos a recibirlos Y vamos a ver con cuánta media tenemos con este jugador Tenemos una media de 72 Así que creo que hicimos una buena compra En la parte de la portería No sé qué tanto pueda costar ver a González En la parte de las reservas Pero vamos a probar Que este jugador va a ir creciendo Vamos a irlos entrenando Y como tal esta es la parte de la banca Que no me gusta Es muy 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 joven Muy inexperta Posiblemente Fabio Álvarez Esperemos que si lo podamos vender más adelante Porque si necesitamos la pasta Como tal llega la convocatoria De las selecciones nacionales Y nos está llegando una convocatoria De un jugador de Rusia Recuerdan del fichaje que hicimos El portero Estefano Está siendo convocado por su selección Y yo me pregunto Cuando va a llegar una convocatoria Pero por la selección mexicana Para mis jugadores Eso quiere decir que Tenemos mucho que trabajar Porque no convocaron absolutamente A ningún jugador de mi equipo Vámonos con el siguiente partido Primer partido de este episodio Vamos a ver Qué tanto hemos mejorado O qué tanto vamos a tratar De que esto sea diferente Los muchachos Los niños que salen en el cántico O el principio de cualquier partido Aquí en el modo carrera de México No hay ninguno Que aparezca En todos los partidos que he hecho No hay ningún niño que salga No sé si en la final de esta De la liga Pues aparezcan No lo sé Iniesta tiene ya Gutiérrez Gutiérrez con el balón Gutiérrez se equivocó Posiblemente pudo haber dado Un pase de más Ahí a Dineno Venga aquí viene Samudio Contra Esquivel Esquivel para Valverde El chispal Velarde Se queda cortito Venga con Candelo Candelo por ahí Candelo Por un lado Toda vela simplemente Se lanza por el punto De que pudo haber sido Un golazo Por parte de Candelo Y vean a Hugo Sánchez Bastante nervioso A la hora de De ir al área O al medio campo Porque es donde terminamos Equivocando Uf 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Error del portero Talavera me está fallando Cuando parecía Que era una jugada Un balón Sin ningún problema Talavera está equivocando En la salida Quiero que vean esto Es la primera vez Que veo este error Vienen ahí Por ejemplo La taja Se le va al balón Y ya cuando quiere Volver a componer La situación Ya no puede hacerlo Ahí se va a ver mejor Vean Talavera Se le escapa el balón No sé si es un bug Si es parte Del mismo balón La física del balón No lo sé No Dineno Con el balón Dineno Se va a llevar a la defensa No Dineno Vamos Dineno Vamos Dineno Vamos Dineno 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 Gol de Dineno Y vaya forma De festejar Del coronel Dineno Vaya que nos está Metiendo en aprietos La jugada de Talavera Y este jugador Viene a componernos Todo Cuidado con La distribución De la defensa Cuidado 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 Nos hacen Tresas Vaya forma De disparar De la delantera Zamudio Saca ese tremendo Zapatazo Mozo contra Venegas Venegas Se queda con el balón Venegas Tenemos ahí A Dineno 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 Golazo Nuevamente El coronel Dineno Controla la situación Mozo se termina Yendo por la banda De derecha Da pase para El señor Dineno Y simplemente Tiene que empujar A la portería Cuidado ahí Cuidado ahí Salida otra vez Error Sazo De la defensa Autogul Vaya forma De empezar Tuvimos una equivocación De Talavera Y ahorita Por lo que estoy viendo Autogul De parte De mi defensa Vamos a ver A quien le termina Dando el gol Ahí como tal Centra el jugador Y nada más Que Alan Mosso Termina equivocando Ese balón Si Si A ver Vamos a ver señores Si Termina despejando Dando pase No lo sé No lo sé Que quiere hacer Y termina No bueno No bueno Nos terminan haciendo Otro gol Esto sería Un 2 a 1 Pero por el mal funcionamiento De mi equipo Estamos perdiendo Se me había olvidado El tema De los contratos Creo que es muy importante Renovar algunos jugadores Si queremos Que se queden En nuestro equipo Mínimo Otras temporadas más Acepto como tal Un año Van a ser jugadores Muy concretos No van a ser Todos los jugadores Por el tema De que pues Estamos buscando Jugadores Que realmente Valga la pena Renovarlos Mira aquí son 3 años Para Erex Lira González lo vamos a pensar Talavera pues Realmente es muy poco probable Es lo que les decía No va a renovar Porque ya se va a retirar Para el siguiente año López Híjole Igual lo vamos a pensar Dinero Claro que si lo vamos a renovar Dinero Tiene que quedarse Mínimo Otras temporadas más Vamos a poner unos 32 Por el tema Acabo de firmar Por un año más Rodríguez Rivas Saucedo Híjole Ustedes déjenme aquí En los comentarios A quien más renovamos De estos jugadores Bien desde Cierta Talavera Ya se va a retirar Para el próximo año Así como Las próximas dos temporadas Así que es imposible Como tal Renovarlo Pero estos jugadores Voy a esperarme tantito Para ver Que es lo que hacemos Con ellos Saucedo Este jugador Nos hizo polvo Puré En el partido pasado Joven promesa Así que Vamos a adquirirlo Yo sé que En esa posición Solamente tenemos A un jugador Que es Fabio Álvarez Y este jugador Viene a hacer la competencia Y si no el reemplazo Por si se llega a ir Dólares A la semana Así que Aceptas o no Y queremos amarrado Como tal A este jugador Castañeda Se va a unir Al conjunto De los pumas Espero que nos sirva Más adelante Para las próximas Temporadas O los próximos No Creo que no La verdad Creo que nos puede servir Muy bien Por algún recambio Tenemos ahí La posición O tenemos a Gutiérrez En esa posición Bueno Que no es su fuerte Por la pierna Como tal Su perfil Pero Creo que Lo vamos a rechazar Así que Ahorita No vamos a vender Absolutamente Ya a nadie A menos de que yo Lo haya puesto Como tal En venta Gutiérrez Carlos Gutiérrez A préstamo No Ni madre A Brasil Aparte de todo No No Yo no lo puse En préstamo Yo que recuerda No lo puse En préstamo Pero no Lo voy a rechazar No quiero que se vaya Este jugador Porque es un jugador Que voy a ocupar Más adelante Lo que estoy notando Es que la media Se la bajaron Si no mal De aquí Estoy confundido Con este Con esta media Que estoy viendo En la parte De aquí abajo A un minuto De que termine El régimen De transferencia No me ha llegado Otra oferta Por nadie Yo esperaba Que un jugador Pudiera irse Y poder Tener un presupuesto Más grande Pero ahora Bajo las condiciones Voy a hacer Esto Vamos A regresar A Johan Vásquez Johan Vásquez Está de regreso Con nosotros Con el número 5 Yo espero No haberla Canjeteado Si no aquí Mientenme la madre Aquí abajo Los pinches comentarios Estaré leyendo Todos los comentarios Pero creo que era necesario Por el tema Del dinero Queda Yo creo que ya tenemos Un equipo Pues mejor Armado Creo que vamos a tratar De que esto Cambie Para bien Vamos a tener un partido Muy importante Para la próxima Para el próximo encuentro Que va a ser Contra el equipo De las chivas Necesitamos sacar El resultado Porque me imagino Que ya vamos a estar Por ahí del lugar 13-14 Así que no podemos Salir del repechaje Ya El equipo ya está armado Ya no se puede hacer más Así que vamos a ver Qué es lo que sacamos Con esto Oferta por Andrés Iniestra 3.2 millones De dólares Híjoles Una buena pasta No Yo creo que no Vamos a tratar De armar Una buena base Porque eso es lo que pasa Con los Pumas Normalmente Tienen buenos jugadores Les va bien Los venden Y así van de su vida Y madres Bajas Cuidado Buena salida de Talavera No manches Estamos teniendo problemas Otra vez en la defensa Por ahí Pudo haber salido Bien el portero Pero no podemos permitir Que sigan pasando Penetrando como tal La forma de la defensa Chispa Velarde Tenemos ahí el balón Buena América Castañón Atajada de Gudiño Buena forma de sacar Ese balón Hugo Sánchez Esperaba más Esperaba más De su nueva adquisición No bueno No bueno Llegó el gol De las Chivas Acaba de llegar El primer gol Del equipo rival No puedo creerle nada No puedo creerlo Por Dios No está respondiendo Ni por nada En el mundo Nuestro equipo Llegó el segundo Llegó el segundo Otro gol Del Guadalajara No puede ser Estamos siendo La burla tremenda De la liga Por Dios Con un equipo Rugueiro Rugueiro Por Dios Por arriba Se termina Lleando ese balón La perfección De ese disparo Pudo haber sido mejor Para incrustarse En la portería Claro ¡Tarame! ¡Qué golazo! ¡Vamos! Golazo del Coronel Dinero Nos estamos llevando Segundo Segundos Partidos Con gol De este señor Con la victoria Del Guadalajara Dos jugoles Por uno Terminamos bajando Hasta el lugar Número 15 Tenemos solamente Dos victorias No sé cómo está El pedo ahí Pero tenemos Seis puntos Vamos a tener Que ir buscando Alguna alineación Que nos pueda componer Porque no está Funcionando ¡Talavera! Por Dios Salvando la portería Tenemos que buscar Una oportunidad Para podernos Ir al frente No podemos estar Siempre atrás Esperando al rival ¡Vamos! ¡Corozo! ¡Vamos! ¡Corozo! ¡Gol! ¡Vamos! Muy buen Disparo La defensa Se termina abriendo Y nos terminamos Llevando Ese resultado Hasta este momento ¡Vamos! En este partido Nos vamos a llevar La primera victoria Del episodio Después de escalabros Totales Vamos a ver En qué lugar Nos deja la tabla De posición Porque sí nos afectó De los dos partidos Dos partidos perdidos Y el ganado Vamos a ver Ya encontré la fórmula Ya sé Qué es lo que estaba sucediendo Así que De ahora en adelante Vamos por las victorias Siguiente episodio Vamos a estar En el número 13 Bien saben Que tenemos que sumar Como tal Buenos resultados Ahora Déjenme ver Cuántos partidos Me quedan Para poder terminar Este torneo Ya estamos como tal Aquí dentro del calendario Falta uno Dos Tres Uff Para el siguiente Para el siguiente episodio Se viene el partido Contra el América Se viene pesado El calendario Son dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Partidos Por delante Para poder recuperar El buen Camino Así que Si queremos Que este Vaya a funcionar Pues necesitamos Sacar buenos resultados Así que Quiero que me dejen Aquí sus comentarios Y que me digan Panda no lo vas a lograr Si lo vas a lograr Así que Estaré esperando Sus comentarios Así que Nos vemos Después Muchachos Yo me iré Pech Sire Tres Gracias por ver el video.